...de vista, pues eran un pelín vagas y creo que hay que profundizar un poco más. No queremos comprensión y empatía solamente, queremos hechos y nos gustaría, ya que veo que estamos en la misma onda, pues que cuando venga a esta Cámara nuestra proposición de ley, pues le invitamos a aprobarla junto con nosotras. Señora Oregui, me ha parecido oír ciudadanos y ciudadanas, como se diría ahora, jo, no es una cuestión de moda, es una cuestión de necesidad y de justicia, de verdad, ¿eh? Yo ahí soy un poco, lo siento, pero soy un poco estricta. Me gustaría decirles que, además de los llamamientos al consenso y las declaraciones generales de buenas intenciones, quizá el Gobierno debería hacer un ejercicio de autocrítica sobre la actual gestión de ITB, al frente de la que sigue manteniendo a una directora general reprobada por el Parlamento, algo que, por cierto, también debería explicarnos el Partido Socialista, que fue uno de los partidos que reprobó su gestión. Una autocrítica sobre un modelo que a nosotras no nos gusta, que fracasa estripitosamente, según las reglas del juego que han aceptado, clonar a las cadenas generalistas privadas en formatos audiovisuales. Un modelo fracasado, decimos, a la vista de los índices de audiencia de sus programas, a la vista del desinterés de la ciudadanía hacia su televisión pública, a la que nosotros amamos, a la vista del descontento del sector audiovisual y cultural hacia un ente que ni les quiere ni les apoya. Es obvio que, con este balance de resultados, la señora Iturbe no está en condiciones de defender ningún éxito en su gestión, sino más bien todo lo contrario. Nos resulta incomprensible, por tanto, que el Gobierno no tenga ninguna intención de relevarle. También debiera hacer una reflexión sobre el hecho de haber tenido que pagar una multa millonaria para regularizar la situación de los falsos autónomos, esos profesionales que se tuvo incumpliendo la ley. Y también una más sobre los llamados gestores personales colocados a dedos en un proceso público transparente y de libre concurrencia. Finalmente, una autocrítica no vendría mal. Insistimos en que es imprescindible servirse el trabajo realizado por la UPV. Como saben, la metodología ya ha sido diseñada. No hay nada que definir, se trata simplemente de ponerla en práctica. En caso de no hacerlo, se debería explicar a la ciudadanía, repito, por qué se destinaron 60.000 euros para el diseño de la metodología participativa sin ninguna intención de servirse de la misma. Nosotras no vamos a permitirlo. Está muy bien la transacción realizada con el PP, pero repetimos que no es lo ideal. Estamos de acuerdo, por supuesto, con cumplir lo que estipula la ley, pero decimos con claridad lo que ya hemos dicho, que el estudio se haga en función del diseño de la metodología de la UPV. No nos vamos a cansar de decirlo, porque de lo contrario, además del despilfarro de dinero público que supondría ignorarlo, volveríamos a partir de cero, algo que parece que es el interés de alguno de los grupos de esta Cámara y del Gobierno. El proyecto de metodología participativa trata de abordar las siguientes dimensiones, servicio público y contenidos, gobernanza, representación, organización y financiación. Nosotros tenemos claro que la participación ciudadana es un requisito indispensable e imprescindible para afrontar esta reforma. De lo contrario, estaríamos dejando la decisión sobre un servicio público al margen de sus destinatarias. Pero no basta con hacer llamamientos a la participación sin concretar el cómo y el cuándo. Se lo volvemos a decir. Este trabajo ya está hecho y definido por los profesionales de la UPV, que nos indican precisamente cómo hacer un proceso participativo y con qué herramientas se debe hacer. Hablar de buscar un consenso sin aceptar ninguna de nuestras propuestas, francamente, nos parece una tomadura de pelo. Agradecemos, bueno, pues al final que nuestra posición haya sido esta. Me gustaría decirles que, además de los llamamientos al consenso y las declaraciones generales de buenas intenciones, quizá del Gobierno debería hacer una ejercicio autocrítica. Uy, perdón, me acabo de liar. Y ya hemos dicho que es una reforma que llega tarde y, además de ello, hay un diagnóstico compartido. ¿Qué inconveniente hay en asumir nuestras responsabilidades y comprometernos a tener una propuesta concreta y consensuada en un año y medio? No se trata de abrir un debate, puesto que el debate lleva años abiertos, tampoco de sentar las bases de una reforma, sino de diseñarla y de ponerla en marcha. ¿A qué se han dedicado ustedes todo este tiempo en el que hablaban de sentar las bases de debate mientras no hacían absolutamente nada? Si ustedes le llaman consenso a que participemos de una estrategia de dilación y a que renunciemos a nuestro compromiso con la ciudadanía, no cuente con nosotros. Vamos a trabajar, como estamos haciendo desde hace ya meses, aunque seamos nuevos, a favor de una radiotelevisión pública que actualice su modelo y que cumple eficazmente su misión de servicio público. Información independiente, gestión profesionalizada, transparencia, apoyo a la cultura vasca y acción eficaz en favor de la usquera. Lo hemos hecho presentando una propuesta de ley con medidas específicas. Les volvemos a invitar a que las debatamos en este pleno en próximas fechas.